¡Muy buenas, gente! ¿Qué tal? ¿Cómo estáis? Bienvenidos a un nuevo vídeo más aquí en el canal de Remusix. Estamos en el mapa de canal jugando con Doc, amigos y amigas. Definitivamente yo creo que Doc, chavales en defensa, es uno de los operadores que más estoy utilizando en esta temporada Brutal Sword. No sé por qué, me ha dado por utilizarlo y de verdad que lo estoy utilizando últimamente muchísimo, la verdad. No sé por qué he repetido tantas veces la verdad, pero la verdad. Y en ataque, lo peor de todo, es que también creo que es Twitch, tío, el atacante que más estoy utilizando en Brutal Sword. Pero bueno, amigos, vamos a ver qué podemos hacer. Vamos a darle caña, vamos a intentar ganar esto y vamos a ver qué pasa. Espero que no me maten de atrás, por favor. Gracias. Vale, ojo porque están disparando mucho aquí. Vale. No van a crucear esto. Vale, se viene por aquí el tío. Perfecto. Maravilloso. A ver, igualmente voy a apuntar un poco por si sube el tío. No lo creo, pero si lo hace. ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Cómo no te mato? ¡Uh, damn! Me gusta. ¿Mala? ¡Uh, interroba de puta madre! ¡Qué pena, tío! ¡No! ¿Cómo no te mato, bro? Aún toda mi putísima madre, tío. No es mal que doc. ¿Vale? ¿Aún? Tío, ¿qué coño haces ahora? No me lo puedo ver. Maravillosa. Vale. Ojo. Vale, el último lo tenemos aquí. El último lo tenemos aquí. Ha abierto el bridge, ¿no? No, el tío. Diría que sea. Bah, es que lo de doc es increíble. Lo de doc no tiene ningún tipo de... Míralo. ¡Uf! ¡Dios! ¡Claro que sí, hermano! ¡Claro que sí! ¡Claro! ¡Claro que sí! Ayer fue un día de mierda. Iba a ser la polla. Es que claro que sí, joder. ¡Claro que sí! Es que lo sabía yo ya. Tío, lo sabías. Es que es la probabilidad. No puede salir todo mal, tío. Es increíble, joder. Vamos. ¡Sí, señor! ¡Dios! ¡Qué buena! Tengo el hielo negro para la MP5. Diría que no, lo tengo para la P90. ¿No pruebo la P90 de los jajas? ¡Buah! Tengo un hielo negro en la P90. Increíble, tío. Tengo un hielo negro en la puta P90. Es que el láser me va a poner el láser, bro. Estoy en modo cachondísimo ahora mismo, literalmente. Tipo, literalmente estoy en modo... ¡Jesucristo ahora mismo! La P90, Kader, es lo mejor que existe en este videojuego. Vamos a ver qué podemos hacer, amigos. Ya, va. Me encanta, ya estoy empezando a sudar y todo. Es increíble. Vamos allá. Vamos a poner unos alambres aquí, por si... Deciden rociar un poquito. ¿Vale? Y vamos a poner otros alambres aquí en la escalera, ¿no? Maravilloso. ¡Maravilloso! Vamos a hacer el vuelvo a la trapilla. ¿Vas a salir? Estoy solo en casa, por eso estoy gritando, la verdad. El viejo que me escuche en la calle tiene que estar pensando cómo es la sociedad en 2022, amigos. Si estuviese, estuve en... Yo qué sé. En mis años estarías tú cavando, quitando piedras del monte. Es increíble. Ahora tienes a un chaval chillando en su puta habitación. Si estuviese loco, es increíble. Vale, bueno. Vamos al lío. Vamos allá. Vale. Vamos a quedarnos aquí. Buah, cómo estoy sudando como un cerdo. Me acabo de duchar, tú. ¿Pero esto qué es? Relájate, Pablo, coño. Mi puta madre. Vamos al lío. Buah, me estoy poniendo... Estoy sudando como un cabrón, ¿eh? Es increíble. Me voy a abrir la puta puerta, ¿eh? Yo me sudo la polla. Porque es que de verdad, como tengo la ventana cerrada... Ojo. ¿Dónde es yo? Vale. Esta gente queda abierta a la puta ventana y no va... Un poco raro, ¿no? Escúchame, ¿eh? Esta gente que va a entrar para amarillas. ¿Dónde es eso? Vale, amarillas. 100% es amarillas. Es un hielo. Vale, quiero que me vea para que entre por la ventana y mora. Vale. Entra, bro. Ha muerto este, ¿eh? Ha muerto, ¿eh? Qué buena. ¡Sí, señor! ¡Será retrasado! Vale. No, chico. No te voy a picar. Está tocadísimo. ¿Qué hace esto aquí, eh? ¿Tengo un tío aquí? Ah, no. Están los dos aquí. Vale, aguanta, amigo. Aguanta, amigo. No te das prisa. ¡Buena! ¡Sí, señor! ¡Sí, señor! ¡Sí, señor! ¡Ah, que encima no has loto ni el este! Hostia puta, que no has loto ni el puto este. Ah, no. Perdón. Puede ser que yo no la dejé en Juro. No sé. No sé ni lo que ha pasado, pero la cuestión es que me ha ganado. Increíble. Maravilloso. He tenido que dejar muy tocado al puto Sledge, eh. Las cosas como son. Vale, vamos a seguir con la pena venta. ¡Vamos a seguir con la pena venta, chavales! ¡Vamos! ¡Me encanta, tú! Es increíble esto. Es increíble. Es increíble. Sí, señor, eh. Qué bien me siento en esta partida. Lleva tiempo sin sentirme tan bien jugando este puto juego de mierda. Me cago en mi putísima madre. De verdad, eh. Lleva tiempo sin sentirme poderoso en una partida. Os lo prometo, tío. No sé, la verdad. Me gusta esta sensación. Es como... Es Jesucristo. ¿Sabes lo que te quiero decir? No me di cuenta de que soy una mierda la siguiente partida. Pero bueno, no sé. La vida es así, ¿no? Vale. Vamos a... Vamos a reforzar esto. De aquí, cocina. Muy importante. Vale. Vamos a reforzar esto aquí. Me gustaría reforzar también la parada esta de aquí detrás. Por si juega alguien aquí, ¿sabes? Pegado. Yo creo que sí. Vamos a reforzarla. Vamos a reforzarla. Porque si quieres jugar a alguien aquí pegado, lo que sea, que lo haga. ¿Sabes? Maravilloso. Maravilloso. Gente, si abro la puerta se escuchará raro, tío. De verdad. En los 4 o 5 años que llevo. Grabando vídeos. Nunca he grabado con la puerta abierta de mi habitación, tío. Es que no sé ni qué se ve. De verdad, es increíble. Vale. Maravilloso. Ok. Vamos allá. Vamos a quedarnos por aquí, por museo. Vamos a darnos una vuelta por aquí. Una vuelta por aquí. No, nos vamos a quedar literalmente aquí. Voy a hacer spawnpículo. Vale. Ahí viene. Ok. Me cago en mi puta madre. Qué malo que soy. Senefastor. Vale, vale. Vale, vale. Bro, este arma es literalmente la peor arma que he visto en mi vida. Bro, es increíble lo malo que es, bro. ¡Hostias! ¡La madre que me parió! ¡Qué follada! ¡Qué picada! Le acabo de pegar a mi colega. Yo digo, ya estoy muerto. Me he hecho la palla. ¿Buena? ¿Buena? sabía que estaba ahí sabía que estaba ahí como se tan malo joder macho me voy a abrir la puta puerta de meditación y me suda toda la polla no sé que se ve un segundo vaya hostia le he pegado a la puta puerta como estoy con los putos carcos no escucho una mierda sabes lo que te quiero decir le he pegado una hostia a la puerta ha sido increíble esa es la habitación de mis de mis padres está abierta yo que sé la puerta y ya está la verdad he cerrado e increíble no sé cómo se tiene que escuchar yo creo que se tiene que escuchar que fresquito entra es maravilloso esto no sé cómo se tiene que escuchar en los 4 o 5 años que yo grabando vídeo vídeos no he hecho nunca no he grabado nunca un vídeo con la puerta abierta es increíble es increíble se ve incluso algo raro pero me gusta es como un contraste guapo me no sé está bien me gusta la verdad bueno pues 3-0 es maravilloso es increíble esto es increíble vamos a ver cómo sale ahora en ataque la verdad que y hostia como hemos sentado al puto black girl que auténtica barbaridad de partida bueno nos sale absolutamente todo día como he matado las no lo sé cómo he matado a la sofía al principio tampoco lo sé la cuestión es que hemos ganado así que no nos podemos quejar vale tenemos un eis no nos ponió a pillar una osa yo creo nos ponió a pillar una osa yo creo que hay una osa nos va a venir bastante bastante bien pero ahora nos la vamos a pillar con la p de w doble yo sé que en este punto de hecho no no voy a trolear me voy a poner mejor está creo que es muchísimo mejor antes que antes que antes que la otra también os digo me voy a poner la mira de los rusos a tomar por culo la mira de estado punto 5 que literalmente no he puesto nunca me la voy a poner ahora me apetece a ver si ya terminamos el gameplay de la mejor manera posible utilizando una mira que en mi puta vida he utilizado y matando a todo el equipo sería increíble la verdad así que perfecto yo voy a llevar tiempo sin sentirme tan a sin sentirme tan a gusto haciendo un vídeo mientras juega de 6 de verdad lo digo es una sensación que llevaba semanas sin vivir es increíble que barbaridad que maravilla como me gusta este puto juego cuando salen las cosas bien cuando tal es increíble es increíble es una locura bueno van a hacer spam pic aquí abajo no a ese sitio yo creo que me lo puedo hacer bastante fácil el problema es que me mete que me mete a cabeza que es lo que va a pasar no no son de los pauneo también te digo pues precisamente en la otra punta no no me lo voy a poder cargar tío no voy a llegar porque no voy a llegar ni de coña no tío ya se ha ido qué pena si hay wait 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 aguanta aguanta a ver esto queréis que os diga lo que me acaba de pasar bueno la vida me ha dado un golpe de realidad una vez más me ha dado una hostia y me ha dicho oye contrólate un poquito vale machoto contrólate un poquito que sigue siendo la misma mierda que hace 20 minutos entonces bueno es lo que hay bueno eh está subiendo alivio verdes hay uno en verde tío que hace este confío en la nomad estáis a tu lado nomad tiene un tío ahí en la esquina ah no 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 ahí son grime vale el slitch va con escopeta bueno esto es mi puto padre lo peor es que se ha cargado uno con piña va a entrar no me lo puedo ver si entra y se carga alivio es mi putísimo padre bueno va a dronear me gusta me gusta como es este señor madre mía el pobre no se entera mucho bueno pues primera ronda de fenómen en ataque eh maravilloso ojo no nos columpiamos ahora y empezamos y empecemos a perder porque esto es lo típico de que en ataque somos literalmente cobre subando y nos comemos de una puta mierda que es lo que muy probablemente vaya a pasar vale entonces vamos a tranquilizarnos vamos a intentar ganar esto y vamos a calmarnos un poquito vale vamos allá amigos vea va esta no bajo en kayak me he pillado una osa en verdad no se por qué eh se nos ha ido uno esto de verdad es que ahora mismo estamos en una situación la cual lo más probable es que pase lo que os he dicho vale lo que os he dicho antes vale os voy a dar cuidado con el tío este de aquí en fondo va que mira de putísima mierda tío es que no me extraña que que no jode joder auténtica bazo tía escucha vamos a perder esto es increíble vamos a perder esta puta partida tío que barbaridad va escúchame una cosa eh vamos a intentar tomar a rival el problema va a ser que eh bueno este tío entra me suda toda la polla no no malo malo escudo colocado ok ok vamos a perder a uno vale no cabrón solo queda un aliado me cago en mi putísima madre que eso no está reforzado no me da cuenta tío no me da cuenta que eso no está reforzado tío F cabrón ah que pena chavales vamos a perder esto y no va en coña tipo es increíble eh vamos a perderlo tipo vamos a llegar al 5-4 y vamos a perder esta partida vale chavales a ver están en mapas vale lo que vamos a hacer va a ser lo siguiente vale va a ser pusear por arriba como lo vamos a hacer entrando por el puto otro edificio vale hay que rezarla a jesucristo porque no haya una puta rata escondida en una esquina y literalmente nos mata a todos o por lo menos a mi eh hay que intentar que obviamente no nos maten de spawn pick que también eso es una complicación vale ok eh y intentar entrar por aquí vale vale pues efectivamente vamos a dar un tío una bala hermano joder la verdad es que putos pringados en serio son tan pringados tío esta gente tío son tan putamente pringados tío que no tiene ningún tipo de sentido no hay nadie en punto hermano que se ha metido una puta marun no hay nadie en punto es increíble tío me pensaba que no me tenía ángulo desde la puta ventana esta vaya putísima mierda tío es que vaya golpe de realidad me ha pegado la vida en un segundo jajajaja hostia puta en defensa éramos dioses y aquí nos estamos comiendo una gran polla es increíble tío ay dios mío bueno pues nada chavales eh gg la verdad nos vamos al 3-3 creo que ahora he cambiado de bando bueno vamos a ver lo que hacemos ¿no? me he comido dos spawn picks en esta partida estoy troleando tío estoy literalmente troleando loco hostia puta que barbaridad tío que puta locura tío joder no es que ahora si muere el ace si que estamos fuera o si muere la nomad quiero decir uno de los dos ¿sabes? a ver si con un poco de suerte consiguen dejar un 2-2 estaría increíble pero tiene que tener un poco de carácter la nomad tiene que tener un poco de carácter porque ahora la la thunderbird la va a ir a buscar tipo le va a venir por puente casi al 100% ¿vale? bien bueno esa nomad es una puta mierda pero bien está bien quiero decir buena decisión me gusta esa decisión vale ahora que tienes que hacer intentas intentar matar a uno ¿cómo? matando al que tienes a tu izquierda bueno buen pulse maravilloso lo ha visto que pena bueno se lo ha cargado uno versus uno está bien el otro va a estar en la otra bomba la nomad no tiene es que de verdad la nomad es más putamente pushy que no tiene ningún tipo de descendido literalmente lo que ha hecho el EIS lo tenía que haber hecho la nomad hace mil putos años es que es increíble tío ¿cómo se puede ser tan pushy tío? mételo un fast pick vale bien dronea eso es lo que tendré que haber hecho hace mil años son de other ya sabes dónde está vamos vamos no te queda tiempo este tío es la mayor desgracia humana que literalmente he visto en mi vida tío que putísimo vaya telea tío increíble bueno he pasado directamente con la ronda ¿qué puedo decir yo? se me ha matado al principio de un puto spawn pick pero bueno yo que sé maravilloso estamos en ataque vale no me jodas que voy con esto pero si me lo he perso joder chavales de verdad es que estoy puto trolleando es increíble tío es que ¿cómo puede ir? es que ay dios mío bueno pues nada vamos a intentar hacer algo con esto amigos tampoco podemos hacer mucho pero yo que sé increíble tío ¿cómo voy con esto tío? ha hecho pero ¿cómo nos están matando en todas las putas rondas de spawn pick tío? ¿qué puta mierda es esto tío? vale me ha dejado en yo ¿no? ¿qué hace coño? sí, sí bueno vamos por el otro lado vale vale tengo un tío aquí ¿no? mmm qué pena estaba lejos lo dejaba un toque a un escopitazo más lo dejado que pena me ha escuchado tío joder nada pues 4-3 es que es increíble tío como vamos a perder esta partida no me lo puedo creer tío es que no hemos ganado ni una puta rota al ataque tío es que es increíble loco tío es increíble 3-0 creo que nos hemos ido con un 3-0 ay dios mío el señor tío qué puta locura chavales qué puta locura tío qué putísima locura tío sin comentarios es increíble es increíble no tiene explicación tío no tiene ninguna explicación no tiene ninguna explicación de verdad vaya tela tío ahora en defensa la ganaremos y creo que luego en el en el 4-4 creo que nos toca a nosotros en defensa diría que sí pero no lo sé es increíble es increíble de verdad que no hayamos metido ni una sola ronda en ataque tío es que joder macho de verdad eh la madre que me parió tío a ver dónde quieren ir arriba vamos arriba yo voy a jugar con Doc amigos lo siento mucho quiero decir yo con Doc empecé esto y va a ser con Doc con quien lo voy a con quien lo voy a acabar a terminar como queráis llamarle yo lo siento mucho pero esto es así así que vamos a ver qué podemos hacer yo que sé la verdad es increíble es increíble esto tío de que no hayamos metido ni una sola ronda en ataque de verdad es que es increíble protejan las bombas hostia puta tío joder como somos tan malos tío yo me incluyo por supuesto más faltaría que yo he muerto dos veces por spawn tío como somos tan malos tío qué puta locura tío qué puta locura pero bueno es lo que hay amigos es lo que hay la verdad toca aguantarse hemos pasado de estar divirtiéndonos muchísimo a literalmente comer polla como un cabrón pero bueno no pasa nada es lo que tienen es lo que tienen así que bueno nos aguantamos reforzamos esto cosa que no hacen mis compañeros y ya está vamos a darle queña vamos a salir vale y vale maravilloso y ok no sabes por dónde sale me han salido todos por esto tío qué locura a ver si con suerte nada me la estoy jugando mucho ahí me la estoy jugando mucho ahí no tengo que hacer eso ojo vale van a hacer esto maravilloso vamos a ver si me los puedo me puedo hacer aquí una kill rápida vale va a romper la ventana ok ese tío no va a pushear yo creo eh bandit bandit no no como puedo ser tan nefasto tío de verdad es que de verdad de verdad soy una mierda bueno ha interrogado perfecto tipo es que soy una mierda eh lo mata pero bueno 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 hostia puta chavales la madre que me parió tío vaya partida vaya puta partida tío como puedo fallar tanto tío a este lo matas me tiras una granada de impacto lo matas bro es que es increíble tío no sabes jugar lo haces perfecto muy bien muy bien cárgate primero aquí está detrás cárgate primero aquí está detrás cárgate primero bueno es que los del otro equipo también madre madre de dios tío que puta locura de partida tío una partida tan sin sentido que es increíble de verdad y se pone a pelear el tío le suda toda la polla ha acuchillado le han acuchillado a un compañero delante suyo y le ha sudado toda la polla se pone a pelear bueno 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 es increíble no te voy a explicar feo el tiempo acaba en 10 segundos de verdad 4-4 amigos 4-4 amigos es increíble bueno vaya tela pero es que yo con el con el sledge ah bueno que nos vamos a ataque a tomar por culo bueno vamos allá amigos a ver si ahora no morimos de spawn pick vale por favor venga gracias vamos a ver si nos podemos meter rápido a punto también os lo digo y podemos hacer cosas vamos a dronear aquí vale vale esto está cerrado ok esto vamos a abrirlo esto es lo primero vale esto vamos a abrirlo vamos a tirar una piña ahí y vamos a abrirlo vale no quiero romper mi propio video perfecto vale quiero ver cómo está esto vale tenemos un escudo ahí a ese tío detrás del escudo lo puedo sacar fácil vale tenemos a una frog que está mirándonos a ver si es ahí vale no me lo bueno 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 es increíble esto lanzo frag recargando ah que no te manda de encima vale pero la piña ah la ha dejado Injur porfa ya no está en nuestras manos solo queda un aliado bueno chavales espero que os haya gustado el video like suscribiros a la meta eh y nada eh os voy a dar un consejo no habléis antes de tiempo vale no habléis antes de tiempo porque porque luego pasa lo que pasa no te comas una mierda ¿no? cuando te comas una mierda dices hostias hace 20 minutos no me estaba comiendo esa mierda pero bueno ya gané o pierda he quedado retratado las cosas como son entonces me da igual la verdad yo simplemente os voy a decir que dejéis un like os suscribáis a este canal si te gusta es el 6 por supuesto y nada que un placer como siempre gracias a todo por el apoyo y y ya está chavales de más la verdad de más de más no me lo puedo creer no me lo puedo creer defensores neutralizados no me lo puedo creer no me lo puedo creer no me lo puedo creer vaya puta barbaridad vaya puta barbaridad gente no me lo desean pero chaval chao chao adiós no me lo he no me lo he no me lo he no me lo路 le a ��